Estamos en París Y el objetivo es recuperar la bota de oro Pero el problema es que tenemos a alguien ¡Queda por nosotros! El niño Messi ahora mismo está durmiendo literalmente Mirad, son las 5 y 49 de la mañana Y nos vamos a París Y luego lo tenemos a las 8 de la mañana Así que hay que levantarle antes de perder el vuelo Porque nos vamos a París Pero eso sí, mirad, está totalmente dormido Tú, eh, eh Niño Messi, tú, Leo Levanta, tú, buenos días Tú, que nos vamos ¿Sabes qué hora es, no? Mira qué hora es Venga, va, corre, vamos Va, 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 va a ducharte Mirad quién se acaba de levantar ¿Dónde vamos? Bueno, no hagas ruido, no hagas ruido Hay más gente durmiendo, no hagas ruido Mira qué calentitas el agua, mira, mira Dios, qué chill Bro, cómo has dormido hoy De hecho, chicos Es el primer viaje que haces en avión ¿Sí o no? Es la primera vez que te vas a montar en avión Hoy, ¿no? Qué miedo, chau Bueno, voy a ducharme, ¿vale? Y luego volvamos Venga, vete, vete, vete No, no voy ¿Qué pasa? No, no voy a venir Tengo muchísimo frío No, vete, vete, vete Va, 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 va Corre, corre Estamos aquí, chicos, con el niño Messi Porque ya estamos listos esperando al taxi Mirad, son las 6 y 03 de la mañana Eso sí, aquí no hay nadie, bro, eh No hay nadie, tío Tú, que no viene el taxi Tú, que no nos, pero que, bro, que no nos vamos No, sí, vamos Que no, no, que no nos vamos Como no venga el taxi, no vamos Los dos taxis están ahí Vienen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí, 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 aquí Estamos ya en el aeropuerto Y, por cierto, es el primer vuelo del niño Messi Es la primera vez que reacciona un avión a un aeropuerto y demás Así que, bueno, no sé cómo se lo va a tomar Vaya, chavales, después de un rato buscándolos Los acabo de encontrar, están ahí ¿Vos esconderlos aquí detrás de esta columna? Están ahí buscando la boca de embarque para entrar al avión Como veis, chavales, ahí arriba pone las 7 y 42 Quedan aproximadamente una hora y veinte Para que desquire el avión Así que, ahora tengo que irseguirlo Sin que se den cuenta para entrar en el avión y sorprenderlo Niño Messi, hora de pasar el control No tendrás nada ilegal, ¿no? Para pasar Eso espero, ¿eh? Se me va a ser buena para mi ídolo O sea, es tu primera vez en coger un avión Sí, y veré las nubes Vas a ver las nubes y todo Pero, ¿no tienes miedo? Es un poco locura, ¿no? Chavales, acabo de llegar al aeropuerto Me sale que Attack está aquí adelante Encomienda Porque ellos no saben que yo también he venido al aeropuerto A colarme en el avión Porque se van a ir a París Y eso no puede ser Así que mira, a ver Estaré comiendo Vamos A encontrar un sitio en mes No me puedan ver Y ahí quedarme hasta que empiece el avión a las nueve Ahí vemos, son las 6 y 59 Faltan dos horas para que vayamos rumbo a París Te voy a gastar, chicos, una broma De que si se ríen el control no puede pasar Ahora tienes que pasar como un control, ¿vale? Pero no puedes reírte porque si no, no te dejan pasar, ¿vale? Pero tío, que seguro que me voy a reír Que no, que no puedes reírte, no puedes reírte Corre, corre, vigila Hemos parado, chicos, la tienda del Barça de aquí al aeropuerto Y ya está loco buscando tallas ¿Cómo que cuánto vale esto? Se vale muchísimo, no, que no puedes comprártela, tío Ve la vida, vente, vente, vente Mira estas Esta de aquí, chicos, es la nueva camiseta del Barça de este año ¿Te gusta? Mira, 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 cinco champions Cinco champions del Barça, es verdad Y de hecho, mira, aquí pone Pedri Es mejor Messi, tío, que pena que no esté en el barça Quiero hablar un trocito porque... Ahora me voy a meterse al avión Y ahora me meteré yo Sin que se den cuenta y le voy a hacer una sorpresa Porque aquí, a París, también voy yo ¡Dios! Mira dónde vas a montarte Ahí, ¿lo ves o no? Míralo, ahí está Ahí está Es gigante, eh, chavales Estamos, chicos, ya montados en el avión ¿Y qué vamos a hacer? Hablarle a Messi Vamos a hablarle a Messi, ¿vale? Para decirle que vamos a ir a París a ver Vale, escríbele a Messi Que estamos de camino a París para ayudarte ¡Dios! Mensaje enviado para Messi ¿Cómo me conteste? ¿Cómo te conteste qué? El clip del año, bro Chavales, esto ya despega ¿Se escucha? Píllalo, pígalo de arriba Que lo pilles, dice Ahora te caerá una bolsa para no marearte Corre, corre, cójela Cierra el puño, así, así En caso de pérdida de presión en la vina Cierra el puño Cierra el puño Venga, tonto Así va él, así, Aixal Pégala a él Pégala a Aixal Uff Deberán colocarse primero su máscara Antes de ayudar a los demás Cuidado, cae una persona Ahora va a empezar a caer comida Y si la pillas, mira ¡Dios! Estamos volando Y si, muchos os habréis dado cuenta Teníamos el niño Cristiano en el avión Nos vemos Y pues ven chicos, se puede decir que estamos En París Estamos ahora aquí, bueno, estamos en el aeropuerto Pero hay una cosa que os quiero contar chicos Que me ha preocupado bastante y es que bueno, ya hemos llegado Estamos aquí con el niño Messi, con Exhal Pero Exhal, vale, a ver, cuenta un poco Qué es lo que te ha pasado a ti Y que por la cara también me ha pasado a mí Ha sido todo muy surrealista porque nada más bajarme del avión Me van a empezar a llegar todas las notificaciones Porque ya sabéis que cuando vuelas no tienes datos ni nada No te llegan nada, para así decirlo He recibido todas las llamadas perdidas De que antes me habían llamado mientras que nosotros estábamos volando Había alguien llamando O sea, alguien desde Francia nos ha estado llamando Como espiándonos, por así decirlo Y a ti eso te preocupa que nos estén vigilando ahora mismo O sea, piense que hay una persona ahora mismo que igual está en cualquier lado Y que sabe que estamos aquí Nos está viendo y igual quiere hacer lo que sea Para que no ayudemos a Messi a recuperar su bota de oro Que es el objetivo Pero no tenéis que poner importancia No, yo creo que es muy importante Es que también nos han enviado una ubicación Y ahora nos vamos a dirigir a esa ubicación Vale, pero espérate un momento La cosa es Me ha llegado un mensaje, ¿vale? O sea, antes de empezar a grabar Me ha llegado este mensaje que justo he preparado para que lo veáis El cual pone lo siguiente Bonjour, bienvenue de París Bueno, significa como hola, bienvenido en París Tampoco hace falta estudiar mucho francés para saber qué significa Pero la cosa viene acá A ver si entiendes qué pone aquí Mira, léelo ¿Qué pone el tercer mensaje? O sea, literalmente si alguien es francés y sabe pues qué es lo que pone ese mensaje Decirme chicos por los comentarios qué pone ahí Si alguien entiende francés Y también hay otro, ¿vale? Que el otro me preocupa más porque se entiende un poco Algo de Messi 100% Claro, algo de Messi pero también pone Danger Que Danger es peligro O sea, Messi está en peligro No sé chicos, me raya bastante todo esto Pero lo peor de todo es de que tenemos una ubicación Una dirección la cual nos ha mandado este número anónimo de Francia Que no sabemos quién es Y fijaros que estamos nosotros aquí abajo Y la ubicación está en el centro de París Justo en el centro Hay que ir 100% porque ahí puede estar la bota de oro de Messi Y hay alguien que nos está vigilando Así que chicos, vamos a dirigirnos ya de allá a la ubicación Porque no sabemos realmente qué puede haber ahí Que está tramando este supuesto ladrón de la bota de oro de Messi Que vamos a recuperar Sea como sea, que sí ¡Sí! ¡Vamos a recuperarla! ¡Vamos! Como todos sabéis chicos, la ubicación era número 14 En la calle Paz du Ponceau ¿Cómo que está aquí? Aquí, mira Paz du Ponceau Estamos justamente en la ubicación O sea, literalmente Hemos recorrido todo París Para encontrar esta ubicación O sea, estamos aquí Vale chicos Si estamos por aquí avanzando Y os lo juro que da súper mal rollo Xa se queda un poco atrás Ahora se supone que vendrá Solo espero que resolvamos ahora mismo Lo que está pasando con la bota de oro de Messi Saber quién es el ladrón a encontrarle Y quién es la persona misteriosa Que nos ha mandado aquí A este lugar Pero si la persona que está en esta ubicación Si nos quiere hacer daño o algo El clip de daño Pues hay que vigilaros Hay que tener mucho cuidado Porque ahora mismo estamos donde él quiere que estemos Así que hay que tener mucho cuidado Pero bro, y si la puerta se está Esta de aquí no tiene sentido Pero si fíjate Hostia, que de hecho se puede ver Hasta lo que hay ¡Eh! ¿Qué cojones? Me acaba de llegar chicos Una foto por Whatsapp Del supuesto anónimo este de Francia Está como oculta Así que vamos a desbloquearla ¿Y esta foto qué puede ser? O sea, tiene pinta de que es como de la casa De las plantas Pero esa foto de qué es Como una caja secreta Para así decirlo Como un candado Aquí O sea, aquí hay como las mismas plantas Fijaros Si os dais cuenta Ni hay ningún candado ¿Y esto? Aquí Es verdad Es el candado de la foto Fijaros Esto de aquí Y estas plantas Ya, pero bro No lo sabemos su código Claro, pero O sea, con esto me está diciendo Que detrás de esta puerta Está el ladrón De la bota de oro de Messi Vamos a ver esos chicos Excel para que venga Y intentemos descifrar este código Porque a saber cuál puede llegar a ser O sea ¡Pero, bro, bro! Hay combinaciones infinitas Bro, Excel ¿Qué haces aquí tú? Me acaban de pillar aquí una foto ¿Cómo que te acaban de mandar aquí una foto? A ver, te cuento Por la cara nos ha llegado una foto De esta misma puerta Con este candado Y estas plantas Me han enviado esto Lo buscan en Google Maps Y es justamente lo que hay ahí fuera del pachet O sea, oyendo por aquí Yo sé que esto va a vosotros Y digo What the fuck O sea, a ti el anónimo te ha mandado esta foto Sí, me han enviado esta foto Y digo Voy a venir para aquí A ver si está aquí la bota Me encuentro este callejón Cagado de miedo O sea, yo A ver, la cosa es Estamos en el sitio correcto Porque si a ti te ha mandado esta foto Ya me han mandado la foto De esto de aquí Es de que vamos Ahora mismo Como el supuesto anónimo francés este Quiere que estemos Lo que sí que me raya Es que puede ser Que por cualquier lado Nos estén Acabo de ver Si hay alguien asomar Y cuando ha visto Que le he visto Se ha escondido ahí arriba En la ventana ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí arriba, te lo juro Ahí arriba Sí, sí, te lo juro O sea, estaba así mirando A ver lo que le he visto Y ha hecho Y se ha escondido Te lo juro O sea, literalmente Hay alguien que nos está vigilando Vale, chicos ¿Qué hacemos? La rompemos No, no, no Verde, verde Antes de que la rompas Habrá que tener mucho cuidado Con todo lo que hacemos Porque nos están vigilando Y la respuesta de todo Está detrás de esta puerta Así que vamos a entrar Para descubrir dónde está La bota de oro de Messi Llevamos un rato, chicos Buscando posibles pruebas De cómo entrar aquí dentro Porque tiene pinta De que todo esto de aquí Es como la supuesta puerta secreta Que nos oculta este chico Así que buscar por cualquier lado Por todos los lados Por todos los sitios Vale, buscar por ahí combinaciones De hecho, mirar aquí también Como más pins Mira, mira, mira Hay que buscar Hay aquí como números, eh Mira, mira, mira 6, 5 Bueno, no creo que sea esto Es como muy Queda, queda Súper extra 6, 5, 6, 8 6, 5, 6, 8 Prueba, prueba Lo probamos Que no creo que sea esto Y 8 A ver No, es que es imposible ¿Cómo va a ser el número de ahí? Si buscamos, no sé, por aquí Detrás del cartel Eh, mira esto, mira esto, mira esto ¿El qué? Mira aquí un número Cuida, yo antes estaba buscando por esas hojas Y no había nada ¿Pero qué es eso? Un 3 ¿Un 3? Ay, pues buscar más números por la planta O, pues yo qué sé Otro aquí, otro aquí, otro aquí Otro 3 Vale, vale, vale Un 3 por aquí Y el 2 El 2 Vale, y falta un número Buscar por todas las plantas Por las esquinas Por donde sea Y que no se rompa Víjula No puede ser Es un 0 Es un 0 Vale, pues pon el 0 3, 3, 2, 0 2 2 Unas llaves Vale, vale, vale Si todo cuadra Las llaves deberían ser de esta puerta de aquí No me lo puedo creer Vale, chicos Por la cara Hemos encontrado las llaves Habrá que estar tanto, chicos De que nadie nos vigile por ningún lado Ha llegado, chicos El momento También está fuerte Y ver qué hay aquí dentro Vamos a recuperar la buta de oro Así que 3 2 1 Empuja ¡Pum! ¡Dios mío, bro! Hay como 2 o 3 plantas Vale, me traes tú con arriba Y yo me quedo para aquí abajo ¡Dios mío, chaval! Vale, chicos Vamos a ver rápidamente Por la cara Esto de aquí Es como una casa ¿Sabes algo de esto? ¿Pero en qué momento estamos En la casa de alguien? ¿No sabemos de mí? Sí, pero no está en la puerta De la puerta de oro Igual está arriba No sé, chicos O sea, esto está dividido Como en 2 plantas Así que, pero Ponte a buscar rápido Ponte a buscar por cualquier lado Que igual está por aquí Yo que sé Alguna pista Alguna cosa que tenga que ver De la bota de oro Yo que sé Por aquí Por algún libro Sobre todo Levanta, levanta por aquí Aquí que hay ¿No? Aquí una cama solo Pero aquí en la nevera Vale, hay que buscar por todos los lados Empieza a buscar por aquí Yo que sé Pero por aquí Por aquí Por aquí Fíjate, yo que sé Igual en la nevera Igual hay alguna pista Chicos Hay que encontrarse Como sea La bota de oro De Messi Por abajo Estira, estira fuerte Vamos Vamos fuerte Fuerte Aquí abajo Esto es como otra cama Tío Línea Messi subida arriba ¿Vale? Así que si quieres ver chicos Aparte Lo que hay arriba Acaso dejaré gente A la continuación En el vídeo de Hexa En la descripción Pero bueno Sobre todo Hay que estar atentos De que no venga nadie Porque no sé ahora mismo Ni dónde estamos Ni qué es lo que nos podemos encontrar ¿Qué pasa? 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 ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué es esto de aquí? Es como un mapa del tesoro Porque no hay como un mapa del tesoro ¿Una X? O sea, esto tiene que ver que es como una carretera O un río Pero ¿cómo lo puedes saber? O sea, esto es una basura ¿Tú no has encontrado nada? Yo no he encontrado nada aquí abajo O sea, me busco por otro lado Pero no hay nada A ver Es como una especie de puta A nosotros nos falta toda la pieza T, E Pero eso no tiene que ver ¿Pero qué significa la T y la E? Y aquí como una diferencia Torre Efe No, porque eso es T y torre ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Es verdad? A ver, a ver ¿Y si le gustamos? ¿Empieza por E? Sí, empieza por E ¿Qué es lo que sí? Sí, amor No, es T y ¿Qué no, bro? Mira esto Es verdad, escribe T y luego E Torre Eiffel O sea, si esto de aquí la Torre Eiffel Y esto es la parte de la Ah, hostia Yo me acuerdo cuando fui Y es verdad Al lado hay un río A ver si lo gustan el mapa A ver si se ve el río Por aquí chicos, veis las fotos de la Torre Eiffel Mira esto, mira esto, mira esto, justo, justo El río El río Y la Torre Eiffel Y esto aquí es lo del Césped Que aquí hace el Pib Y es verdad, literalmente es lo mismo Y ahí estaría el río O sea, está el mapa perfecto O sea, está la Torre Eiffel Como el río por detrás Y luego toda la parte del Césped de delante Así que chavales Y ya se puede decir chicos Que estamos en París En la Torre Eiffel Pro Mira esto es gigante París ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Que me has invitado Pero que haces tú aquí en París Niño cristiano Que no estás invitado al viaje Con la mochila tú de cascola Pero escúcheme Que estamos en la Torre Eiffel Y por la Caracas Con la del viaje Es que no pensare Que me dejáis jarapeado No te pegas No te hemos invitado A ver, un momento, un momento La pregunta es ¿Tú cómo has venido hasta París A la Torre Eiffel solo? Fue muy sencillo Me colé en el aeropuerto Y os iba espiando Mientras ibais comiendo Y mientras estabais buscando La puerta del mar Que me colé en vuestro vuelo Y todo esto ha hecho Que tú estés ahora mismo aquí En París En la Torre Eiffel Con nosotros Estoy flipando Bueno el caso Y ahora que estamos aquí los cuatro Vamos a buscar la bota tío ¿Qué hacemos? No, pero yo no quiero que venga él ¿Quién? ¿El niño cristiano? Sí Ah, ya que ha venido Va, sí Va, que venga Que venga ayudarnos a buscar la bota ¿No? Vale Pero nos ayudas, eh Nos ayudas Pero un momento Me ha llegado un mensaje ¿Qué mensaje? Por la cara El mismo mensaje del de antes ¿Qué te dice? ¿Qué foto? ¿Qué es esto? Bro, 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 bro Qué rayada Chicos Nos acaban de mandar una foto De alguien que nos está espiando Esto chicos Ha sido más complicado De lo que pensamos Hemos de encontrar la bota de Messi Pero tenemos Una supuesta persona anónima Que nos está espiando Estar chicos Sobre atentos al vídeo de mañana Porque vamos a buscar La bota de oro Vamos a recuperarla Y si queréis ver chicos Todo lo que ha pasado Os dejaré en la computación En el primer link de sección Así que adiós ¡Gracias!